Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya está arriba se lee desde adentro, 36 entre 9 y para dividir empezamos viendo esta primera cifra pero es menor que el de afuera, no alcanza, por eso juntamos con el otro número, ahora es 36 así que, a ver, 9 multiplicado con que número me acerco a 36 pero sin pasarme, exacto por 4 ¿verdad? 9 por 4 es 36 pones abajo para restar, 36 menos 36 es 0, listo, ahora se supone que después de la resta tiene que bajar un número pero no hay ¿verdad? entonces ahí termina porque quedó 0, 0 es el residuo y 4 el cociente, o sea 36 entre 9, 4 y ahí termina si en vez de 0 hubiera salido otro número podríamos hallarlo hasta los decimales ¿de acuerdo? y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales yo ya tengo que seguir los recuerdos please sí 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 sí